Charly, Charly, el único con el poder de ejecutarlo. Where you at? ulfano Dejaro, una toalla Fraz ya dijo, paragraph. Ninguno son player, tampoco la empara. Quitamos red y lo hacemos con quincea. Toduitos son precon y lawatcho, ya lo demostraron. Corren Mac Hia Zon Brothers se oyen balacera. Están hablando mierda, no viven y cantan. Te escojan la cena. Creates las guerras, de suek vivirla. Pero no los vimos, yo soy verde nunca a EDIS PUS都. El pechoa para arriba, le doy si le tiro, sus mujeres se mojan con uno. Me vieron por red y tu putas de vino.. El día que se quieran morir.. ..yo les cumplo el deseo. Me envuelvo padrino, ¿o quién es lo que montan? Esto es mamagüevo, nosotros sabemos que tienen metales Las manos se duerman si no quieren vuelo Querría con nosotros, penko no le sale Que es mojaba a Lolo, no es que pongo el huevo Pa' ver si mañana en la noticia sale Resenvié a mis soldados caídos Que es monkey on board y hace rap a su madre Trinitario, eso es lo que yo soy DDP, que eso, esa mierda no es nada Represento el lunes, Trey y Sol Patriota, que me muera, no es representante Quien sea, por la P me voy Si hallamos un gorila, lo vamos a cazar Cuando sea, no importa si es hoy Si caemos el 4, no vamos a chatear Y se escuchó Emi, toda la saco Le grito Patri y le doy en el casco Después freno a un juego G.T.I. Si hay un exótico, el Rollo y lo mato Y se escuchó Emi, toda la saco Le grito Patri y le doy en el casco Después freno a un juego G.T.I. Si hay un exótico, el Rollo y lo mato Aquí estamos, opa, ¿qué quieren hacer? Tírense de frente si quieren matarnos Ustedes de rata pasan a gorrillo Y nosotros los vamos a llenar de gusanos 1, 5, 7, aquí somos nosotros Con timón dañado, pues a ningún lado doblamos Más problema, nada más digan dónde Pa' ver si ese bloque de balas llenamos Un trozo de ratones, diques a boy Pero no tienen una gota de valor Siempre estamos fuera y ustedes no salen Cogieron la parra, se fuen en temor No se dejen ver porque si un día lo vemos La movie se la vamos a hacer de terror Son todas explosivas, le damos la boca Iban a abrir la pila si teníamos rock Y en los quito crackeros de la gente fuerte Que quieren ser fuerte pero tiene anemia Te chanceamos y no cojo cabeza La próxima vez vamos a una tragedia Sigue ahí llevándote de gente Que casi la copa tú la tienes llena Y cuando se te llene llamo por casita Te sacan del aire y más nunca tú juegas Y se escuchó Emi, toda la saco Le grito Patri y le doy en el casco Después freno a un juego head de Icy Hay un exótico, el rollo y lo mato Y se escuchó Emi, toda la saco Le grito Patri y le doy en el casco Después freno a un juego head de Icy Hay un exótico, el rollo y lo mato Ellos saben La única que abre en el drill DPL pa' todos los hermanitos Y pa' lo contrario Ya no hay que decirle maná Ustedes saben que lo que es Charly, Charly El único que tiene el poder para ejecutarlo Hussain Si no haberle contrario Y si son contrario Se van toditos Chino la fam Y si son